Aquí estamos otra vez, otro miércoles de unboxing. Tenemos un vídeo especial Disney. Disney de segunda mano. Y os cuento por qué. La cosa es que yo estuve como dos años sin comprar Funkos. Casi, sin casi comprar, o sea, sin estar al día, sin enterarme de las cosas. Entonces, ahora que hemos vuelto un poco hardcore... Muy hardcore. ¿Qué pasa? Que ves cosas que salieron y que ya no están en stock y que ya no son posibles de conseguir tan fácilmente. Y una se pone nerviosa. Sí, el nerviosismo es real. Entonces tienes que tirar de segunda mano o de restocks milagrosos. Vale. Como sabéis, o si no lo sabéis os lo cuento. Yo tengo a Úrsula en 10-inch. Sí. Con su tridente. Y también a Tritón. Que está chulísimo. Sí, sí, sí. Y encima Tritón es más grande, de 6 pulgadas. Y tiene pezones. Muy importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es la prota de esta película? Ariel. Vale. Pues te pones a mirar las Ariel que existen. ¿Y cuál te gusta más? La más difícil de conseguir, como siempre. Porque, ¿pa' qué ponérselo a una misma facie? Entonces la he tenido que pillar de Ebay. Me ha venido de Lituania. Y a ver qué tal. Esperemos que no sea falsa. Otro Funko Pop pillado de Ebay. Sí. Es la Ariel con el vestido que se hace con una tela que encuentra nada más salir del agua y una cuerda. Fashion Victim. Fashion Victim. Ay, es Box Lancer Exclusive. Vale. Encima despeinada y tal. Es que me gusta. O sea, solo el toque que le da de ese pelillo despeinado. Es que me gusta mucho más. No sé. La última Ariel con cola de sirena también está súper chula. Pero no sé. Es que cuanto más difícil más le gusta a una. No lo entiendo. Pero bueno. Sí, la última Ariel está bastante chula. Porque encima está con la peinita esta que es transparente y está en el aire. Está elevada. Esa tampoco me importaría tenerla. Pero oye, si puedo conseguir esta mejor. Y es que me encanta. Me encanta. Sí, por lo menos por las fotos que vimos yo creo que era lo mejor. Y cuando eres pequeña y ves la peina. Es que es súper chulo cuando se hace el vestido así. Y no sé. Es como la gente en el TikTok con los vestidos de almohadas. Pues esta mujer se hace con un cacho de tela. Y aquí la tenemos. Está muy chula. Se ve ahí el agujerillo del vestido de la gandala de la tela. ¡Qué chulo! Tiene ese detalle, ¿eh? Sí, está muy bien. Se nota que es de segunda mano. Tiene ahí bastantes desperfectos. Pero bueno. Estoy muy contenta de haberla conseguido. Ahora ya tengo a la prota de la peli. Va a poner con su padre y la úrsula maldada. El otro día justo estuvimos viendo cachitos de la sirenita. Y yo no recordaba este momento que me decía, No, porque hay un funko que sale con la ropa esta, con las telas que se hacen, el vestido este improvisado. Y yo no recordaba nada. Y lo tuvimos que ver un poquito. Lo vimos en YouTube y claro, lo vi y dije, Hostia, claro, es verdad. Que se hace un apaño rápido. Y ya divina. Diva. Uy, que se me cae. Bueno. Muda, pero diva. Eso es. Pues este es el primer funko que os queríamos enseñar. Sí. Del especial Disney de hoy. Especial Disney y Bey. No fake. Y el segundo que os quiero enseñar, la culpa la tiene aquí Fer. Porque se piensa que si se compra un funko de una colección yo voy a quedar tranquila. ¿Sabes? Y él cogió a Go Go Tomago, que está chulísimo. Porque es el personaje que más me gusta y era el único funko que yo quería. Y otro día andando yo por Amazon encontré a Wasabi, que está chulísima, es una pasada. Estos ya los teníamos, ¿vale? De hace tiempo. Sí. Y por Wallapop compré a Jiro, que es bastante conseguible de segunda mano a precios normales. Sí, está bastante baratillo, de hecho. Por ahora la de Honey Lemon está imposible sin dejarse un riñón. Y el Fred está en esto que era una tienda. O sea, quiero conseguirlo. Pero bueno, tiempo a tiempo. Sí. Entonces, ¿qué falta aquí? Pues otro prota, ¿no? Junto con Jiro, este sería el prota. Así que vamos a abrirlo a ver qué tal. Es un 6 inch. Me encanta Go Go Tomago. Y así. Encima patina. Es que es genial. Por eso te gusta, ¿no? Porque patina. Claro. Ay, mira, yo estoy enseñando la caja. ¡Oh, no! Menudo fe. ¡La! ¡Así, sí! ¡Uh! 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 ¡Es enorme! ¡Pasada! Otros 6 inch. Tenemos poquitos 6 inch. Venga, vamos a sacarlo de aquí. A ver qué tal. Este también es de segunda mano. Uy, lo voy a sacar por aquí. Se me va a petar. ¡Madre mía, está enclao! Ay, Dios mío, que se le arranca la cabeza. ¡Dios! No tiene peana, ¿no? ¡Qué pasada! No necesita peana, ¿no? No. Es que es brutal y monísimo. Mira. Es una pasada. Con sus alitas. Ay. Me encanta. Ay, estoy muy contenta. Está, está churísimo. Me encantaría tener también el B-Max normal, gordito, pero es que no se puede todo, así que como todos están con su uniforme, pues por qué no esté tan bien. Y mirad, si veis aquí, pues está el B-Max blanco, que sería el que me faltaría, nos faltaría también Honey Lemon y Fred, que Fred creo que es conseguible, esperemos, y Honey Lemon, pues más bien no. Pesa un montón, pesa un montón, además es chulísimo como va, como va a juego con giro, aquí lo podéis ver, es que van a juego los dos, es chulísimo, está muy, muy bien. La verdad es que es una muy buena compra, B-Max es una muy buena compra. No regrets. Es chulísimo, es chulísimo, es enorme, y está muchísimo mejor mirar las alas y todo, es que está muy bien hecho. Es que es pedazo de Funko. Es una preciosidad. No lo pongas arriba, que se cae y se mata. No. Y bueno, estas son nuestras compritas de segunda mano, la verdad que estamos muy contentos, siempre da un poco de miedo por si te meten un fake en algún momento, pero hay que arriesgarse. Sí, hay que arriesgarse porque tampoco estamos para desperdiciar pasta en ciertas cosas y intentamos buscar las mejores ofertas de todo. De hecho, estos los pillamos en oferta, estos tres, de hecho, este creo que costó 10 euros, este otro 10, este no me acuerdo. Ese 15, es el costo, el precio regular, pero bueno, está chulísimo, no... Sí, sí, y este es el de los más baratos que hemos visto por... ¿Pero lo pides tú? Sí. Sí, es de los más baratos y está hasta muy bien, está muy chulo y creo que vale la pena. Sí, al final los 6 Sims suelen costar 22 euros, más o menos, por aquí. Sí. Depende de dónde compres, entonces tampoco era mucha diferencia de esos 22, así que ni tan mal, ni tan mal. Y nada, esto es todo. Esta es nuestra pequeña colección Big Hero 6, ya la veis toda, nos faltarían dos, que son... Honey Demon. Honey Demon. Y Fred, bueno, Horrell ya le tiene echado el ojo. Ya, para cuando me decidas habrá agotado, pero bueno. Si cae alguno más, os lo enseñaremos. Eso es. Estad seguros. Si no los sacamos en un vídeo, lo podréis ver en Instagram, que seguramente los saquemos en MyStory o en TikTok. Haremos un unboxing rápido o cualquier cosa. Y pues nada más, gente. Nos despedimos. Sí. Esperamos que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Agui! Hola y bienvenidos a otro vídeo de miércoles. Me ha salido fatal. Ah, vale. Menos mal que te he dado cuenta solo. Ja, ja. Hola y bienvenidos otro día más a otro vídeo de... Ja, 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 ja. ¡Está bueno!